4-7-9-4-7, Producciones Independientes. Hablemos de Logística, el programa donde hablan los protagonistas, los profesionales, los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida. www.hablemosdelogistica.com desde el 2007, con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Ciadone. El momento de la semana para que hablemos de logística. Hola, muy buenos días. Este es el programa número 524 de Hablemos de Logística. Hoy es 2 de mayo del año 2007 y como siempre estamos transmitiendo en vivo desde Radio Palermo acá en Buenos Aires, Argentina, para todo Latinoamérica, para todo el planeta. Hoy estoy solo, Rodolfo no está, pero bueno, tengo compañía, tengo acá a mi lado a Iván Amas, presidente comercial de e-commerce del grupo Logístico Andrani, que bueno, nos va a poner al tanto de toda la novela del e-commerce. ¿Cómo te va, Iván? Bien, muy bien, ¿cómo estás? Bueno, gracias por tu visita. Gracias. Te vamos a exprimir todo el conocimiento que te va a dar para el e-commerce, que es algo que hoy le da más de un dolor de cabeza a los logísticos de alguna manera, ¿no? Eso es muy impresionante. Para eso estamos acá. Bueno, como decimos siempre, todos aquellos que quieren enviarnos un mensaje pueden hacerlo a contacto arroba hablemosdelogistica.com. Nos pueden llamar acá al teléfono de Buenos Aires, en vivo, 48991623. Y si quieren escuchar este programa y las anteriores, que pruebe, hablemosdelogistica.com. Webpicking.com Desde 1999, el lugar en Internet con las noticias, artículos y entrevistas del sector logístico de América y España. Webpicking.com Portal con novedades, día a día, histórico en línea de noticias y contenidos, agenda de seminarios, cursos y congresos, newsletter semanal, webpicking.com, garantía de la mejor información logística. Guía Vidal de transportes y logística. Desde 1960, la mejor herramienta para los que decidan sobre transporte y logística en la Argentina. Guía Vidal, versión tradicional en papel y también online en Internet. Información detallada de más de 3.000 empresas anuncadas en más de 20 índices. Índices de todas las localidades de la Argentina con los transportes que las atienden. Guía Vidal, la herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística. Consulte www.guiavidal.com.ar Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain El día de año para hacer un alto y pensar en qué se puede hacer por el planeta, por la gente, por el futuro. Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain Cómo mejorar la huella ecológica y la huella de carbón Cómo distribuir los gases de efecto invernadero Es posible que el transporte, el almacenamiento y la logística colaboren para tener un mundo mejor. Enterese en el Foro de Sustentabilidad y la Supply Chain Consulte www.forologística.com Bueno, muy bien, en primer bloque hablemos de logística Y como le dije, estoy acompañado por Iván Ama, gerente comercial de e-commerce del Grupo Logístico Andriani Y la pregunta de rigor siempre, antes de empezar con cualquier tema Es que nos cuente brevemente qué es Andriani y qué es esta unidad de negocios de e-commerce Y desde cuando surge, bueno, el Grupo Logístico Andriani, para que ustedes lo conocen, es un grupo que está conformado por cuatro unidades de negocio Entre la cual está Logística, Farma, y una unidad de logística y Farma por una comunidad de negocio Fundación, Brasil y Correo Es una, digamos, a ver, de dos o menos una empresa con más de 70 años en el mercado Una empresa que, hablando un poco de e-commerce, es un poco lo que veníamos a profundizar Una empresa que ha decidido hace cinco o seis años profundizar en el negocio del e-commerce Pero desde otro punto de vista, ¿no? Antes de comenzar el programa estábamos charlando de dónde está el cambio logístico Dónde está el impacto logístico Hay un cambio y una mirada muy fuerte en el cambio de lo que es entender el e-commerce solo desde la distribución Para empezar a entenderlo desde el filme Claro, para empezar a entenderlo en lo que hoy sería como proceso el click-to-delivery Desde el proceso de compra al proceso de entrega Entonces es como el lead time de la web Totalmente, totalmente Y me parece que ese fue el foco principal en el que trabajamos durante estos años en lo que es el segmento e-commerce El segmento e-commerce tiene algunas características que superan la mirada de la mera distribución El segmento e-commerce tiene que entender que la logística es compleja desde el momento uno de la compra Entonces, ¿qué tratamos de hacer durante estos años? No enfocarnos solamente en la distribución Sabíamos que teníamos un conocimiento en la distribución Por nuestra unidad de negocio de correo Entendíamos que el canal domiciliario es un canal que lo conocíamos Y lo podíamos llevar adelante sin ningún tipo de problema Pero pensamos que posicionamos en el negocio el fulfillment Incluso en el full commerce Porque nosotros estamos, hace ya cuatro años, tiendas Andreani Cinco años, tiendas Andreani Tiendas Andreani es una plataforma de venta Entonces, lo que queremos es brindar un servicio de e-commerce 360 En ese sentido, digamos, es donde Andreani se viene posicionando Adentro del segmento e-commerce durante estos últimos años Bueno, freno Sí, pongo reversa Dijiste dos palabras en inglés Fulfillment y full commerce ¿Sí? Full commerce Sí, parado ya, Rosa, ¿qué es? Full commerce Yo, nueva empresa, quiero entrar en el mundo del e-commerce Ah, y me subo una plataforma Me subo una plataforma y no hago absolutamente nada Eso sería tiendas Andreani Tiendas Andreani Entregó la venta, el marketing, la distribución, la operación logística, el almacén y la distribución a un tercero O sea, que el tercero va y te deja los productos en tu distribución y chao Exceluida Exactamente Buenísimo Y el fulfillment Manejo la venta, manejo la plataforma, tercerizo toda mi operación logística Perfecto Desde el almacén hasta la distribución Bien Debe hacer el picking, el packaging Exacto 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 Incluso en algunos casos también manejando el abastecimiento de... por parte de los proveedores Claro Sería como el tope de terciarización de los que yo he hecho El full commerce es el tope de terciarización El full film es el tope de terciarización logística de los e-commerce Muy bien Bueno, y ya sabemos que es Andréa y que es la parte de... ¿Cuánto sigue está la sección de e-commerce? Estamos desarrollando y entre 5 y 6 años empezamos a desarrollar el negocio de esta forma Pero no es tanto, ¿no? No es tanto el e-commerce, el desarrollo del e-commerce en Argentina Exacto, el desarrollo... La historia, la historia del e-commerce todavía es chica Claro, el mundo es chica Digamos, es incipiente, esto está creciendo La verdad es un negocio que no para de crecer Claro Es un negocio con mucho desconocimiento Y es un negocio que nos va enseñando todos los días algo más de la logística Mirando hacia afuera, mirando aquellos mercados que lo han desarrollado a otra escala Con otra tecnología, bueno, eso es lo que estamos haciendo todos los días de la creación Bueno, para que entienda la gente Es el e-commerce del lado del punto de venta de productos más masivos Porque digo, los populares todavía ya se vendían hace 30 años Para vender, o Lee Business, no, como quieras llamar Este, muy bien Bueno, y cuál es la situación actual en la Argentina, ¿no? Después podemos también charlar un poquito de la región Este, obviamente Como digo yo siempre, ¿no? Uno dice e-commerce y Amazon es como ese, ¿no? Como la oscurita, ¿no? La marca Pero es otro mundo Y Amazon hay uno solo también Igual en Estados Unidos sí hay mucha más gente que vende Que vende en forma directa, no, eso es correcto Este, bueno Bueno, sacando de lado eso, ¿qué sería la panacea? ¿Cómo estamos actualmente en Argentina y cómo está la región? Bien La región está en crecimiento muy agresivo Argentina tiene un muy buen nivel de crecimiento Para que tengas una idea de algunos números del año pasado El 90% de los adultos conectados hizo por lo menos una compra en Internet Lo cual es un dato muy importante También empezó a generar confianza Y a ganar confianza a través de lo que fue aquel momento del furor de la compra En la empresa O sea, las reformas de internet O sea, donde confiaron que podían utilizar sus tarjetas Tranquilo, que no iba a pasar nada Entonces desapareció la desconfianza Que era un punto de los dos Los obstáculos más fuertes Por otro lado, a nivel ventas A nivel facturación Viene creciendo el 50% año contra año Y se espera un crecimiento sostenido en ese nivel Por lo menos durante los próximos 5 años Hablando específicamente de Argentina En unidades vendidas Viene creciendo muy fuerte Porque empiezan a aparecer como players en los supermercados Claro Los supermercados empiezan a levantar el ticket promedio El precio del ticket promedio Y también las cantidades de unidades por envío Y en envíos el año pasado Ha crecido entre un 25 y un 26% Claro, bastante Sí, sí, sí Es un negocio que está creciendo Y mirá, vos recién hablabas de Amazon Y de otros mercados Yo creo que el punto clave es Acá demanda hay Demuestra que demanda hay Cuando vos vos estás viendo Que Argentina tiene algunas características Incluso peculiares Hay 3,3 Digamos, la cantidad La penetración que tiene, por ejemplo, el mobile En Argentina es la misma que tiene En Londres Claro Digamos, tenemos algunas cuestiones De desarrollo de tecnología Y como usuarios Y como usuarios De device Y de productos De productos de tecnología Que están a la altura de mercados desarrollados Claro Entonces, esos son puntos muy importantes Es un tema de oferta Digo, es clave el crecimiento Esto va a ser clave en el crecimiento de la oferta Hoy pensás que está manejada El negocio en Argentina El volumen Está muy en mano de los marketplaces O de los pure commerce Todavía falta que todo Todo, todo, todo El negocio tradicional El retail tradicional Siga creciendo en la medida Pero como viene creciendo Para crear cada vez más oferta Bueno, muy bien Bueno, muy interesante Bueno, un ratito así Vamos a un corte Un ratito así Mucho hablando con Iván Amad Gerente comercial de e-commerce Del grupo logístico Andréa Ormetar Empresa constructora del grupo Kavovich Referente en la construcción De estructuras vitálicas Y pisos industriales De la más alta calidad En Argentina Y Mercosur Ormetar Especialista en la ejecución De centros logísticos Depósitos industriales Ormetar La solución para su obra Llave en mano Expo Logística Y la Federación De asociaciones nacionales De agentes de carga Y operadores logísticos Internacionales De América Latina Y el Caribe Organizan su tricésimo Cuarto congreso En la ciudad de Paramán Del 18 al 20 de octubre De 2017 Para mayor información Visite www.expologistica.org Y planifique su participación Desde ya Descríbelos a Expo Logística Arroba Para Camara Punto Org De la ciudad de Paramártir Gracias por ver el video. Muy bien, seguimos en Hablemos de Logística, programa número 524, y déjenme contarles que el transporte automotor de carga en Latinoamérica, nos cuenta que el Banco Interamericano de Desarrollo publicó el documento El transporte automotor de carga de América Latina soporte logístico de la producción y el comercio. Sus autores son José Barbero y Pablo Guerrero. El transporte automotor de carga, TAC, es el modo de transporte a veces más importante en América Latina. Le corresponde la movilización de más del 70% de las cargas naciones de la región y su participación en el comercio entre los países es creciente. No obstante, su relevancia, el nivel de conocimiento sobre su desempeño es escaso, no notablemente menor que el registrado en caso de otros modos de transporte como el ferrocarril y el transporte marítimo o el transporte aéreo aseguran desde el BID. La presente publicación tiene por objeto construir el avance y el conocimiento del TAC en la región. Para su preparación, el Banco Interamericano de Desarrollo lleva a cabo diversos estudios sectoriales de alcance nacional y subregional que se incluyen en 14 países. Todos aquellos que quieran ver el documento, entran en webpiki.com, en la noticia de transporte automotor de carga en Latinoamérica, y pueden descargarlo. Muy bien. Seguimos en el programa charlando con Iván Ama, gerente comercial de Grupo Logístico Andriani, gerente comercial de e-commerce. Bueno, ya hablamos un poquito de la situación actual. Yo te iba a preguntar, ahora que vos me estuviste diciendo esto, si todo el tema de la posibilidad de los postnet sobre camión y todo eso, ¿ayuda a este tema de la confianza o en realidad no? Porque se supone que por ahí llega el conductor con el postnet y la persona no tiene crédito o no le da la tarjeta o lo que fuera. Es como que es una condición sine qua non que siempre no se va a la compra, ¿no? ¿Es así? Sí, es relativo. Yo creo que, digamos, para seguir creciendo y para seguir escalando, yo creo que las opciones de pagos, eso es fundamental. Y Argentina ahí tiene que desarrollar todavía un camino grande. Principalmente una es en el desarrollo de cobro, digamos, en el momento. Para mí es viable, hay modelos de negocio que funcionan muy bien cobrando en el momento de la entrega. No, no, no tienen... A ver, e-commerce es diferente a algunas cuestiones vinculadas a la venta telefónica, a algunos objetivos agresivos que pueden hacer que en último momento o campaña lleve una venta forzada. Quien compre en e-commerce y asume que va a tener que pagar en ese momento, digamos, la decisión de compra está. Por ende, es más eficiente en ese momento y en el momento del pago. Lo que empieza a pasar en el mundo es que empieza a haber cada vez más opciones de crédito otorgado en el mismo momento de la transacción. Claro. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer fuerte esa posibilidad de no necesariamente desarrollar un pago contra entrega, sino de opciones de crédito en el momento en que estás realizando la compra. No tienes el crédito suficiente en tu tarjeta, aparezca un tercero que te permite esa financiación en el momento para que puedas adquirir tu producto. En la variedad y en el abanico de opciones de pago también recae el crecimiento de e-commerce. Si yo pienso en e-commerce, lo piensas en cuatro columnas. Lo pienso en plataforma, lo piensas en estrategia de marketing, obviamente, y de portfolio, en medios de pago y logística. Claro. Entonces, el peso, así como hablamos del peso de logística que tiene, que es tan fuerte en el desarrollo de e-commerce, el desarrollo del medio de pago y de opciones también es importante. El riesgo de si lo va a tomar, si no va a tener crédito, si va. Quien tiene un plástico probablemente ya haya realizado la transacción en el momento. Está bien. Quien tiene un plástico probablemente ya haya realizado la transacción en el momento. Bueno, y ahora se viene el hot sale. Hay un montón de acciones durante el año. Y estás una, ¿no? Sí, digamos, desde KC se impulsan dos muy fuertes. 16 y 17 de mayo es el hot sale. Es una de las acciones con mayor repercusión en la venta. Estamos hablando de que hay empresas que logran vender en esos tres días. Pueden lograr la facturación de un mes entero. Es muy fuerte. Y es muy fuerte no solamente en facturación, sino en la captación de nuevos clientes. Son acciones en las cuales llevadas adelante con conciencia. Realmente, entendiendo el espíritu de la acción, puedes captar nuevos clientes. Ahora, prepárate y que tus capacidades estén ligadas a esa acción. Porque es una acción que puede ser increíble. Puedes pasar a una acción que sea nefasta para tu negocio. Es decir, no hagas nada que no esté de acuerdo a tus capacidades. No publiques lo que no tengas stock. No rompas stock. Porque el sentido de hot sale, como te decía, o de este tipo de acciones, es hacer base. Es lograr la mayor cantidad de clientes y clientes que después los sostengas en el tiempo. Con lo cual, captaste clientes, fuiste atractivo de tu oferta. Y después tu experiencia, porque no tienes esto. Porque tus tiempos de preparación no fueron los adecuados. Si te da nada más la necesidad. Obviamente no te compra más. Y cambió mucho también ese concepto. Antes de eso, era un negocio de conversión, el e-commerce. Ah, midiendo solamente la tasa de conversión. Hoy me di tasa de conversión. Es decir, cuántos entraron a tus páginas, cuántos te compraron. Y también tasa de financiación. Es decir, durante cuánto tiempo, cuál es la línea de vida del cliente. Durante cuánto tiempo te va a seguir comprando. Tú es donde lo vas a rentabilizar en el negocio. Una mala experiencia. En tu plataforma, en estas acciones. Porque no dio abasto. Porque no estaba preparada para la acción. En tu stock. Porque rompiste stock. Y vendiste más. Y tenías publicado más de lo que tenías. En tu plataforma de pago. Porque se caía en el momento de ir a comprar. O en toda tu operación logística. Desde el click hasta que lo entregaste. Ese cliente no te compró más. Claro. Entonces, son acciones increíbles. Son acciones muy importantes. Cada vez más. He tenido que participar en más de 300 empresas. ¿Vale? Eso te muestra. Que año contra año. Esto va creciendo. Pero hay que ser muy responsable. En análisis de las capacidades. Para ese tipo de acciones. Y son las que te posicionan muy bien. Para el cybermógeno. Una crítica que yo escuché muchas veces. Que no tiene que ver con logística. Sino más con el marketing. Que no. Que estos hot sales a veces no reflejan tarifas. O precios realmente. Sí. La oferta o el descuento. Que es más un. No. Un bombo. No podemos dar una acción publicitaria. Creo que también es un tema cultural. Porque lamentablemente en la Argentina. Uno. A diferencia de todos. Si uno controlamente. Estoy diciendo. Es una oferta. Es una oferta. Y vale el 30% o el 20%. ¿No? Nosotros. Es una discusión que se da muy fuerte en la cámara. Como dijo. Este que te comentaba. Yo formo parte de la. Anteano. Y formo parte de la cámara. Yo dirijo la comisión de logística. Y antes de hot sale. La cámara argentina de comercio electrónico. Antes de hot sale. Tenemos esta discusión. Y se habla muchísimo con los retails. Hay herramientas de auditoría. Auditamos. Verificamos con dos semanas de antelación. Que los precios realmente se reflejen en esas ofertas. Que la gente ve esas ofertas. Es un tema de conciencia. Quien entienda que no va sacando oferta atractiva. O aumentando los precios una semana antes. Para bajar. Realmente va a lograr un negocio a largo plazo. Que le sea. Y que está esperando. Y se equivoca. Y creo que ha cambiado mucho la conciencia. Y tenemos que estar todos los que participamos. En la acción muy preparados. Ya hay gente que está listo. Ya hay gente que está haciendo print de pantalla. De los precios. Un mes antes. Claro. Para empezar a tuitear. Apenas empieza la acción. Y por eso también nos muestra. Que tenemos que crecer como consumidores. Cuando crecemos como consumidores. El retail. O aquel que está llevando a cabo la venta. También empieza a crecer en ese sentido. Si es una acción para crecer. No es una acción para. Solamente vender más. Creo que eso ha sido un cambio muy grande. También en los últimos años. Mirá vos. Bueno. Y vos hablaste de la comisión de logística de la calle. ¿En qué están trabajando estos movimientos? Los últimos. Nosotros este año. Trabajamos en una agenda. Bastante interesante. Nos corrimos de hablar. Solamente de distribución. Que parecería como hablábamos hoy. Que la gran discusión de años atrás. Era el costo de distribución. La distribución. La última milla. Y decidimos tratar de empezar a aportarle. Bastante más. Al ecosistema del e-commerce. Desde toda la operación logística. Uno de los puntos más fuertes que hicimos en la comisión. Fue empezar a impulsar. Que no concurramos solamente logistas. Siendo que vengan los rodadores de carga. Claro. Si no es una comisión de logística. No estás hablando. Digo. Que es una reunión de catáxido. Y me dejemos junto a hablar de qué nos pasa a cada uno. Nos dejamos en los rodadores de carga. Y que nos digan qué esperan. Y cómo podemos irnos mejorando. Y expliquemos nosotros también a los rodadores de carga. Cómo empezar a trabajar en conjunto. Accionemos más fuerte la relación con el resto de las cámaras. Impulsemos la relación con CEDOL, con ARRO, con FAIA. Nosotros tenemos que tener. Es una cámara. Es una cámara de la comisión de logística. Claro. No es la comisión de distribución. Es la comisión de correos. Es la comisión de logística. Que lo que estamos buscando es. Cómo mejoro. Cómo mejoro. Y cómo realmente pongo en otro lugar la logística para e-commerce en la Argentina. Para eso tengo que dar charlas más profundas. Y creo que se están dando. Este año toda nuestra agenda. Estuvo hasta los 100% enfocada en el fulfillment que hablábamos hoy. En la omnicanalidad. En el omnichannel. Que hoy estamos hablando. Que es un término ya bastante usado durante años. Pero que hoy el e-commerce lo lleva al retail. Y lo lleva al retail. En decir. Pongo al consumidor en un lugar en el cual. Él quiere replicar la experiencia. O le quiere su experiencia. En cualquiera de mis puntos de venta. Puede ser en online. Puede ser en la sucursal. Puede ser en un punto de entrega. Como hablábamos hoy. Con lo cual. Y tiene que ser la logística. Y tiene que llevar. Tiene que ir a un nivel superador. Para poder estar a la altura de esa demanda. Recordemos. El omnichannel. Es una manera de unir experiencias. Sí. Es un solo canal. Es un solo canal. O sea. En realidad es. De que vos puedas reempresar. O sea. Puedas continuar manteniendo tu experiencia. Con el retail. En el canal que elijas. Lo que quiera. Donde quiera. Y cuando lo quiera. Digo. Yo siempre lo resumo. Es desafortunado. Y combinado también. Por eso. Totalmente cada uno. Entonces el rol de las empresas logísticas. Es mucho más complejo. Porque ya desapareció. No es solamente la última milla. Tengo que abastecer urgente. Entre sucursales. Tengo que abastecer puntos de entrega. Abastecer bloques. Entonces. Realmente lo hacen. Cada vez más atractivo. Cada vez le da más opciones al cliente. Construye realmente experiencia. Yo creo que a partir de la unicanalidad. Estamos empezando a construir experiencias de RAP. Pero también requiere un compromiso. Un nivel de discusión mucho más profundo. Y un debate bastante más atractivo. Bueno. Pero es interesante. Porque yo siempre digo que. Hay que saltar el mostrador de clientes. Para entender que hay detrás de su backstage. No tiene sentido. Mira. Yo siempre digo. A veces cuando doy las charlas. Yo vengo de empresas de servicio. No logístico. Y yo digo. Hay algo que es hermoso en el e-commerce. El e-commerce le dio sensibilidad a las hondras. El retail no tenía sensibilidad al servicio. Ahora. Las empresas logísticas tenemos que entender también. Y así como el e-commerce le dio sensibilidad a la góndola del retail. Nos tiene que dar a nosotros la sensibilidad del cliente a nuestro cliente. Nos tiene que dar la sensibilidad de él. ¿Qué le pasa a qué contrató a quien me contrata? Claro. ¿Y qué quiere? ¿Y qué quiere? Porque siempre en la historia. Estar en los operadores logísticos. O quienes daban servicios. Era un contrato de adhesión. O sea. Yo me adhería a tu cadena. Y si me sirve bien. Y si no también. Y también. Yo creo que tiene una demanda mucho más compleja. A una demanda con un peso del deseo mucho más fuerte. Claro. Entonces tengo que tener otro nivel de mirada. Y la mirada del cliente. De mi cliente. Digamos. En Andriani. Principalmente en estos años. Y para poder llevar adelante el negocio del e-commerce. Para nosotros fue fundamental. El desarrollo de tecnologías que me integre en la plataforma. Con Andriani. Para hacer ese proceso. El proceso de compra. Lo más transparente. Rápido. Y flexible posible. No es algo sencillo. Integrar mi plataforma con el operador logístico. Claro. El desarrollo de la tecnología de mobile. Para asegurarme que. Digamos. A través de un teléfono. Todas aquellas personas que llevan adelante la distribución. La operación logística. Están informando on time. Están dando información real time. Tanto al consumidor. Como al cliente que me contrató. Para que realice la operación logística. Es clave para desarrollar una buena experiencia. Bueno muy bien Iván. Vamos al corto y media. Y después seguimos charlando. Estamos con Iván Amas. Gerente comercial de e-commerce del grupo logístico. Andriani. 74. Hora cero. La información periodística. Desde una mirada joven. Hora cero. Noticias. Opinión y entrevistas. Puestas al servicio del oyente. Para comprender mejor la información. Hora cero. Con Pablo Fernández Blanco. Y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves. De 13 a 14. Los miércoles de 11 a 12. El campo llega a la ciudad. Agrobar. Un panorama semanal para comprender el aporte del campo a la economía del país. Con la conducción de Fernando Bertero y Marcos López Arias. Los miércoles a las 11. Agrobar. Valor agregado. Del campo a la ciudad. De la cabeza. Segundo ciclo. Arte. Cultura. Psicología. Un programa. Para usar la cabeza. Conducen. José Schall. Marcelo Flotnick. Y Miriam Poblete. Todos los viernes. A las 10 horas. Auspicia. Casa del Sur. Que bueno es vivir un sábado diferente. Contemplando a la Argentina y el mundo con ojos radiofónicos. Mundo Magazine. Mundo Magazine. Entrevistas a los personajes más notorios del ámbito cultural. Espectáculos y la mejor música. Mundo Magazine. Mundo Magazine. Con la conducción de Claudio Medina. Todos los sábados. Desde las 14. Los favores recibidos queremos haberlos pagado. Y si hay una deuda chica sin querer. Se ve olvidado. En la cuenta del otario que te decís. Se la cargaron. Reporte Economía. Un programa para que no utilices la marchanta. Los morlacos de los tajos. Reporte Economía. Sábados. De 10 a 11. Conduce. Ailcoen. Desde Buenos Aires. Y hacia todo el mundo. RPNM. 94.7. RPNM. Radio Férez. Producciones y ingredientes. Capacitación. Profesionalización. Entrenamiento. Aprendizaje. Las tomas de hoy. En Hablemos de Logística. Los bancos son de la gente excelentes. Más de 20 años. De presentaciones en la universidad. Un equipo de consultores es para todos. Más de 20 años. Subtítulos. Son una garantía del éxito. Más de 20 años. 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 El grupo logístico. En Hable. Pensando y anticipándose. Las necesidades logísticas. De futuro. A un visita. Arlob en el aire. Arlob en el aire. La Asociación Argentina de Logística Empresaria. En lugar de encuentro. Estudio. Y profesionalización de la logística. Presenta este microprograma. Que se transmite. Dentro de Hablemos de Logística. Y que también puede escucharse. En la página web de la asociación. www.arlob.org Arlob en el aire. En esta ocasión. Vamos a contarles. El contenido de la revista. Concepto Logístico. El número 16. Que salió ahora. En abril pasado. Que hace poquito. Fue entregar en el encuentro. Y ya está. En las manos de todos los socios. Y su sumario. Incluye la nota de tapa. Que es. Logística. De e-commerce. Tercerizarlo. O Laura Bonasso. Las ventas por canal digital. Suponen para las empresas. Una fuerte apuesta. En la medida. Que deben actualizar sus procesos. Para responder. A las nuevas necesidades. De los consumidores. Deben tomar decisiones. Mantener un stock propio. O integrado. Ofrecer unos servicios de entrega. Tercerizar la distribución. Adquirir infraestructura y maquinaria. O alquilarla. En síntesis. Tercerizar las apreciaciones logísticas. Para este canal. No solo en los retales. Sino también operar el logístico. Deben mantenerse. Alerta a las tendencias. Adoptarse. Y seguir las pautas. De un mercado distinto. También está la encuesta. Arlog. De recursos humanos. En logística. Por Alejandro Leiras. Cuál es el nivel de formación. De personal contratado. En área logística. De las empresas. En Argentina. Cómo su desempeño. Cómo juegan las condiciones externas. Cómo la ubicación geográfica. De las empresas. El Observatorio de Investigaciones Logísticas. Arlog. Echa el uso de estos aspectos. A partir del resultado. De la encuesta. Que realizó. A operadores. Y a firmas de múltiples rostros. También está la nota. De Ricardo Sánchez. Los puertos. Bajos tres. Cambios glucosos. Y simultáneos. Ponen a los puertos. Al borde del colapso. Especialmente en América Latina. El estancamiento de economía mundial. El crecimiento de los buques. Las nuevas alianzas de navieras. Y las nuevas condiciones. En la gobernanza portuaria. Y la seguridad. Son algunos factores. Que configuran el escenario. Cómo y cuándo actuar. Los planes del pasado. Para el futuro. Caducaron. El tratamiento. Debe ser inmediato. Y contamos con una nueva sección. Que se llama. En persona. Esta sección. Está orientada. A que los socios de la blog. Nos presentemos. Fuera de nuestros espacios profesionales. Creemos que así. Podemos generar vínculos. Inesperados. Enriquecernos. Como personas. Y como profesionales. En estas páginas. Nos mostramos. De entrecasa. Fuera de las obligaciones laborales. Agradecemos. A quienes. Bueno. Seguimos. A sacarnos su intimidad. Invitamos. A todos los socios. A participar. Y también está. Como siempre. Todas las actividades de la blog. Está. El encuentro. En su edición. Número 25. El encuentro nacional de logística. Y en la última página. Está. El nuevo libro. De. Roberto. De Estefano. Logística. Del Comercio Internacional. En el país. Bueno. Estos son todos los contenidos. Que resumen. La revista. Concepto Logístico. Número 16. De abril de este año. Bueno. Pueden. Todos los socios. Ya la tienen. Por su sociedad blog. Y se puede ver. En www.conceptologistico.com Si le interesan las actividades de Arlog, Asociación Argentina de Logística Empresaria, visite www.arlog.org o llame al 599-2178, Buenos Aires. El espacio de Arlog, a través de la Universidad de Logística Empresaria, visite www.log.org. El espacio de Arlog, en el aire, fue publicado por el núcleo físico de Arie, pensando y anticipándose a las necesidades energéticas del futuro. Arlog, en el aire, fue publicado por el núcleo físico de Arie. Aprendizaje. Las propuestas de hoy en Hablemos de Logística. Muy bien. Seguimos en Hablemos de Logística, programa número 524. Y hace poquito fue el encuentro de la Cámara de CEDOL. Y tuvimos oportunidad de hacer la nota a Carlos Muzante, director técnico de la Cámara, empresario de operadores de logística CEDOL. Bueno, porque ahí se presentó la nueva publicación de la entidad denominada Innovación y Productividad en las aspiraciones logísticas. Esto fue el marco del noveno encuentro profesional realizado este 27 de abril. Vamos a escucharlo. Estoy con Carlos Muzante, director técnico de CEDOL, luego del noveno encuentro profesional que realizaron hoy, 26 de abril, en Buenos Aires. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ya terminado. Por suerte. Terminado el encuentro, exacto. En el día de hoy presentaron la nueva publicación que se llama Innovación y Productividad en las operaciones logísticas. ¿De qué trata un poco esta publicación? Sí, el primero de los videos trata de lo que es la inteligencia, digamos, aplicada a problemas complejos, digamos, en logística, digamos, y cómo a través de la innovación podemos obtener mayor productividad y de esa manera, sí, en forma genuina, bajar los costos, digamos, y al mismo tiempo comentar los niveles de servicio de todo lo que es la logística, tema tan únicamente para nosotros, porque la inflación de costos debe hacer subirla. Si no aplicamos metodologías de productividad e innovación, no vamos a conseguir ni siquiera estandarizarlo. Eso es lo que se busca, puede estandarizar procesos. Digamos, esa fue la necesidad que ustedes vieron o el escenario sobre el cual basaron ahí. Sí, alguien tiene que pensar en productividad y en innovación y en productividad, porque si no estamos, nada más que empezamos en los costos, aumenta, porque es lo que está acá hoy, aumenta el valor de metro cuadrado, aumenta todo, digamos, y eso es un aumento de costos, que si no le ponemos algún sentido de innovación, de hacer algo distinto, mayor tecnología, distintos procesos, no nos va a poder bajar nunca. ¿Cuáles son los principales ejes o los capítulos que nos ponen? Los capítulos principales es que son trabajar con la gente, el rol de la gente, el rol del financiamiento de las inversiones, el rol de los procesos, qué hacer en situaciones críticas país, cómo ser disenso y ascenso, digamos, grupo, digamos, los volúmenes. Cada una de esas cosas fue tratada en un capítulo diferente. ¿Cuál es tu conclusión terminado del encuentro de hoy? No, muy buena, la verdad que muy buena, muy buena receptividad, y bueno, aprendimos algo más sobre logística inversa, que es un tema que todavía en la Argentina es débil, no lo hemos tomado como un área de negocios o como un área de actividad, y bueno, vemos que el mundo lo está haciendo, y bueno, a partir de ahí tenemos que empezar a hacerlo nosotros. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, escuchábamos a Carlos Musante, director técnico de la Cámara de Empresarios de Perú y Logístico CEDOL, que presentaba la nueva publicación de la entidad denominada Innovación y Productividad de las Operaciones Logísticas, en el marco del noveno encuentro producido realizado el 26 de abril. La solución para su obra, llave en mano. La solución para su obra, llave en mano. Pero yo creo que es clave para poder ya dejar el concepto. Tenemos que entender los procesos de punta a punta, y entender los procesos de punta a punta en el e-commerce, y principalmente en la operación logística, es esto que te decía hoy, es entenderlo desde el clip hasta el delivery. Claro, digo, nosotros en el e-commerce se habla mucho, mucho, y la verdad que todos queremos hablar y lograr, es el concepto de customer centric, el cliente en el corazón del negocio. Ahora, si yo no llevo adelante los procesos adecuados, y trabajo en un proceso de mejora continua, o me pongo a analizar un proceso de calidad, implemento un proceso de calidad total adentro de la compañía, es altamente improbable que yo pueda llevar adelante una estrategia de customer centric, del cliente en el corazón del negocio. No hay resultado posible, no hay calidad posible que pueda superar un proceso interno que no esté a la altura de eso. Claro, la calidad del servicio no puede ser jamás mayor que la calidad del proceso, de los procesos que yo llevo adelante. No es mágico, yo no puedo agarrar y alegremente y milagrosamente yo tener muy poco control de los procesos y entender que la calidad hacia mis clientes va a ser excepcional. Claro. Y a ver, cuando hablamos de este end-to-end, entiendo mi operación de abastecimiento, abastecimiento a mi stock. Cuando hablo del end-to-end, tengo que entender mis capacidades para preparar cada pedido. Cuando hablo del end-to-end, tengo que entender la capacidad que tengo no solamente de preparar en tiempo y forma, sino también de preparar con la mínima cantidad de errores. Y no solamente poder preparar todos los envíos o poder sacar todas las órdenes en el día que yo recibí, sino también tenerlas disponibles en el horario que yo tengo establecido en el corte con mi operador logístico para que eso pueda ser procesado y sacado en el día de la distribución. Claro. Y obviamente, cuando hablo del end-to-end, hablo también de la última milla. Y hablo también de las capacidades que tengo y de las capacidades de mis operadores logísticos, de mi operador logístico, para poder abarcar y para poder estar alineado con mi estrategia comercial respecto a cómo voy a llevar adelante mi comercio a nivel regional. Y recién te decía algo, porque hoy a la mañana estamos hablando un poco de la inversa, antes del programa, del error de preparado. La logística inversa crece, en primer lugar en el mundo crece, en los negocios más desarrollados, en los mercados más desarrollados, crece por una cuestión que también ha servido para posicionar la propuesta de valor de su negocio. Es decir, tengo una muy buena política de cambios y la tengo que tener alineada a una muy buena operación de logística inversa. Sí o sí. Ahora, yo tengo que garantizarme que es proyección del cliente y no por los errores internos de preparado. Entonces, cuando hablamos de end-to-end, ni siquiera hablo de entender el proceso cuando lo recibió mi cliente. Lo tengo que ver hasta cuando mi cliente recibió el pedido, lo abrió, vio que no era lo que estaba esperando, y lo devolvió. Y lo devolvió. Y mi operador logístico me lo abasteció. Si el producto es el correcto, vuelve stock. Es decir, que impacta de nuevo en poder dejar un producto disponible a la venta y rápidamente yo tengo que estar sacando ese producto a la distancia. Porque ahí es donde es que construyo experiencia. Es decir, la única manera que tengo de construir experiencia en la operación de e-commerce es realmente entendiendo cómo mis capacidades son las de mi operador logístico donde estoy tercerizando el negocio se alinea con mi estrategia comercial. Donde yo rompo esos procesos es donde rompo experiencia. Donde rompo experiencia es viajar al cliente. Es un poco, es muy directo todo lo mido en el e-commerce. Mira, el cliente puede medir todo y yo como operador logístico también tengo que medir todo. Entonces, creo que tenemos que estar muy alineados en entender ese punta a punta del proceso. Ahora que hablaste de logística inversa y yo también fuera de la dirección comenté el caso de la gente de Miebach que me contaba que en Europa una persona compraba una remera y quería una remera pero compraba seis de distintos colores se la aprobaba y la devolvía. Digo, eso es una ola que es imposible. O sea, hay directamente marketing es alineoso pero logística que al fondo el tacho. cuando vos analizás cuando vos analizás el ROI de tu negocio no los tiene. No puedes sostener. Yo creo que lo peligroso lo peligroso de implementar propuestas de valor por alguna manera que me va a pagar directamente a costos es una locura. Entonces, alegremente durante años se habló de free shipping. Claro, entendiendo, vos entendés la evolución de los costos de la logística en Argentina la complejidad de los costos logísticos. Digamos, aquellos que estamos del lado de la operación los entendemos directamente como nos impacta a nosotros. Obviamente, eso impacta directamente también en la incidencia que tiene la logística en el ticket. Si además todas tus acciones van a estar vinculadas a construir experiencias bonificando envío o diciéndose devolveme 6, devolveme 7, no están en problemas. Es imposible. Es imposible. Yo creo que aparecen estas cosas pero también aparecen las políticas de logística inversa o de cambios responsables y conscientes. Yo creo que el consumidor lo que quiere es tranquilidad. No me gustó no es lo que había pedido y rápidamente lo devuelvo. Y el no me gustó también es un punto clave. Obviamente, nosotros cuando vamos a la tienda a la tienda física tradicional tenemos la posibilidad de elegirlo, verlo, tenerlo en nuestras manos y es diferente haberlo elegido a través de una web. Entonces, no es solamente para el error, para el mal armado hacia la construcción de experiencias pero no tiene que ser una locura. No puede ser una locura. Eso es. Bueno, muy bien. En un ratito seguimos charlando con Iván AMA, gerente de Comercio y Comercio y Grupo Logístico, Andrea Niel. Expo Logístico de Namá y la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores y Artísticos Internacionales de América Latina y del Caribe organizan su 34º Congreso en la Ciudad de Panamá del 18 al 20 de octubre del 2017. Para mayor información visite www.explogistica.org y planifique su participación desde ya. Escríbenos a expplogistica arroba patacamara.org lanzamientos, capacitación, conferencias, exposiciones, lo que está por venir, lo que necesitas saber para los próximos días. Agenda y Translamos de Logística. Bien, Mi Ad Consulting participará en el Congreso de AECOC que realizará su 17 Congreso de Gestión y Supply Chain del Sector Salud el 9 de mayo en Madrid, España. Jorge Morjé, CEO del Grupo Mi Ad Consulting y Oscar Peri, director europeo de negocio de Movianto, participarán y ofrecerán en la conferencia la logística 4.0 y el reto de la última milla en el sector salud. La ponencia pretende acercar unas perspectivas más amplias sobre la logística 4.0, tendencias, innovaciones y sus aplicaciones específicas en el sector salud haciendo especial hincapié en el concepto de última milla, limitaciones actuales, nuevos modelos, etc. El Congreso de Sector Salud de AECOC es un punto de encuentro en relación de proveedores y clientes de dicho sector, hospitales, servicios de salud y mayoristas en farmacia. En esta edición se comparte los últimos proyectos y desarrollos legislativos se plantean las estrategias para guardar con éxito el futuro corto, medio y largo plazo. Así que el 9 de mayo en Madrid será la edición 17 del Congreso de Gestión y Supply Chain del sector salud. Muy bien, y ya en los últimos minutos de este programa seguimos charlando con Iván Amas, gerente comercial de Comercio del Grupo Logístico Andrani. Bueno, Iván, ya hablamos de la situación actual, hablamos del hot sale, hablamos del famoso end-to-end, hablamos de logística inversa, ¿qué nos queda? Mucho más, vos no seré especialistas, mucho más, porque lo que nos queda es el trabajo, ¿no? Lo que nos queda es el día a día, es centrarnos y entender. A mí me gusta mucho cerrar las presentaciones reforzando un concepto que digo, nosotros tenemos que superar las expectativas de todos los clientes, pero de uno a la vez. Y me parece que ese es el gran cambio que es el gran cambio de paradigma en el que tenemos que trabajar. Nosotros tenemos un cambio de paradigma muy fuerte de la logística. Y la logística, hablo de los dadores de la logística y de los dadores y la logística nuestra. Tenemos que entender los operadores y dadores hacia dónde va el mercado, hacia dónde va el mundo, conscientemente, cuando hablamos hoy, no locuras vinculadas al que impacten directamente en los costos de la logística. Nosotros sabemos hacia dónde va con respecto a la tecnología o hacia dónde va con respecto al desarrollo de soluciones. Los operadores logísticos tenemos que trabajar en el desarrollo de soluciones en este entorno del proceso que hablábamos. En el desarrollo de soluciones de tecnología alineada a lo que el mercado va buscando. Vos vas a cualquier charla donde está Google presente y el concepto es Internet es mobile. Claro, ya no es desarrollo de mi plataforma, Internet o mobile. No, no. Internet es mobile. Bueno, si Internet es mobile, Andrés es mobile. Porque esa es la forma en la que yo realmente me voy a estar asegurando superar las expectativas de todos los clientes pero de uno a la vez. Pensando en cada una de las experiencias de esos clientes y entendiéndola, que no lo hablamos porque hablamos más que nada de los procesos, pero entendiendo que tiene que haber un proceso de comunicación muy sólido durante toda la compra. Porque el proceso de comunicación lo que tengo que llevar adelante es asegurarme e informarle al cliente cada instancia de su compra es fundamental. Y hoy, digamos, las redes de contención son más grandes pero también las redes de reclamo son más grandes y viralizan mucho más rápido una mala experiencia construida por mí. Entonces, tengo que garantizarme y decirle en qué situación está mi envío por todos los canales posibles. Call center, redes sociales, e-mail. Yo necesito comunicar cada una de las etapas del proceso y si la empresa no tiene la estructura para hacerlo tiene que confiar en que eso lo puede en el operador logístico y eso sí lo ves mucho más en los mercados desarrollados que acá. Los mercados desarrollados con respecto a e-commerce entregan a los curries la comunicación. Claro, si vos te das cuenta los curries van comunicando durante todo el tiempo la situación. El tracking o lo que hacen con el tracking es como nosotros podemos hacer también con nuestros clientes que es deja que la plataforma la información la manejo yo y yo te desarrollo yo te desarrollo te customizo lo que va a estar en contacto con tu cliente con tu imagen de marca con tu comunicación. Lo que tenemos que hacer es trabajar en un punto para asegurarnos que de punta a punta esa comunicación va a ser buena pero que hay una muy buena estrategia en lo que respecta al marketing con el manejo de redes no todavía en lo que respecta a la orientación del cliente o a la atención del cliente. Hay que hacer un trabajo bastante más profundo. Yo, haciendo un poquito de historia que también lo uso en mis presentaciones Mercado Libre por ejemplo recién en el 99 creo y recién en el 2015 o 2016 no me acuerdo qué año tuvo la parte de envíos o sea narramos 15 años y un poco antes no lo comienzo o sea no lo comienzo además de iniciar el desarrollo totalmente es una locura pero por eso puede ser también yo siempre hay a diferencia de otros países nunca vimos la idea del catálogo como tiene Estados Unidos no digo que es lo mismo nada más que es un catálogo ahora en la web me parece que nos faltó esa cultura y entender que el foco no cuesta solamente en el manejo del portfolio de producto o de plataforma entender estas cuatro columnas esto que vos recién decías es muy atinado y gracias a Dios para el negocio ha evolucionado esa mirada pero vos estas cuatro columnas que yo te decía hoy fundamentales para el negocio no era tan sencillo hacerlo entender dos o tres años atrás o cuatro años atrás cuando a veces desnoche el medio de pago es fundamental la logística es fundamental no pero mi página está linda porque yo puedo no 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 vos tenés que construir experiencia sos una empresa de servicio sos un rita y de servicio y después lo que me sentí identificado del tema de las redes el otro día tuve que tuve un problema con un pasaje de avión y tuve que hacer un cambio y llamo al call center y me dice nuestra niña es tan congestionada es lo que sí realmente espere si hago un mensaje así decía espere si su pasaje está dentro de las 48 horas yo digo esto está loco bueno y se me metió en la página de Facebook y a la hora tenía mantestado la solución ya tenía el caso todo es una locura la gente tiene el impacto que tiene yo no puedo gestionar realmente no puedo gestionar la demanda como de vos gestionarla y con que no hay manera no hay manera de entender y otro punto que para mí es clave la calidad termina cruzando y tiene que cruzar a todos los sectores de la compañía porque es la única manera de que vos entiendas el impacto que empieza a tener la viralización de ese reclamo tiene que cruzar todos es horizontal es horizontal cuando vos vas a una compañía que está participando de Fotsale vos te das cuenta que cruza todas las áreas cruza marketing cruza finanzas porque tienen que entender el impacto que tiene el descuento cruza logística cruza administración atención al cliente sin duda no es sin duda es abastecimiento sino que aseguras cruzar cada una de las áreas de la compañía no va a ser exitosa va a ser agua por algún lado y hoy hacer agua el impacto es mucho mayor es mucho mayor bueno nos quedan dos minutos del programa que es lo que se viene que a ver que sorprendeme como dice no 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 se viene se viene un desarrollo se viene un crecimiento muy grande eso es realmente interesante pero se viene un desarrollo de opciones para el e-commerce muy fuerte creo que cuando vos las cosas que empezaron a pasar en el mundo es muy interesante te comentaba antes del programa este branding que veíamos desde Nespresso en el cual automáticamente vas pones tu tarjeta de crédito y retiras la cápsula y se vienen oportunidades muy grandes para el negocio logístico apuntando a satisfacer y realmente mejorar la experiencia del cliente de la red la omnicanalidad va a ver cada vez más fuerte la omnicanalidad es superadora del e-commerce claro y eso hace que realmente requiera de servicios de mayor complejidad que requiera de mayor formación y de mayor opciones de búsqueda de lo que respecta a la logística entonces eso realmente hace muy interesante el crecimiento del e-commerce aquellos que estamos en este mundo y que estamos en el día a día ayudando adelante y interactuando con todo el ecosistema lo vemos como algo muy positivo y nos genera muchísimas expectativas lo importante es que tenemos a la altura de ese crecimiento la omnicanalidad nos va a dar muchas posibilidades al retail porque va a poder construir una experiencia extraordinaria en cada uno de esos puntos de venta y nos supera del logístico porque nos obliga a innovar y nos obliga a estar a la altura de la demanda directa de la persona que está relacionada a usted uno corregime si me equivoco uno de los talones de aquí es de alguna manera la última milla en la logística por eso hace unos años apareció la idea del e-lockers o la idea de que vos retires por la sucursal de un correo es como que venir al hogar sigue siendo difícil y complicado y sigue siendo todavía el servicio más demandado está en un 60% en un 60% y 70% de los servicios en general logísticos siguen siendo solicitados en la última milla porque tiene mucho de construcción de experiencia y mucho de comodidad y si bien aparecen puntos de entrega y el punto de entrega como una opción más también empiezan a pedir soluciones de horarios de entrega pautados los semdales el mismo día entonces aparecen las opciones aparecen las opciones pero también aparecen las necesidades de evolucionar en lo que está en la última milla ahora la pregunta es cuando apareció el e-lockers que lo ponían en el shopping o en lugares más y después la idea de que vos vayas al correo cercano en tu casa la gente lo hizo o no si lo está haciendo lo está haciendo yo creo que ¿cuál fue la zanahoria? ¿el costo? ¿no subió el costo? ¿no es un impacto? ¿tienes un impacto en el costo? o la libertad cuando uno quiere liderarse la libertad de ir cuando uno quiere el impacto en el costo lo tienes un poco más trabajando con tus propios puntos de venta y tal vez con el del operador logístico con el e-locker que todavía en la escala vemos todavía los niveles de volúmenes que manejamos en la Argentina puede hacer que todavía no esté tan desarrollada para ver más e-locker creo que debería haber debería haber nosotros a veces sacamos la charla del puro e-locker y la llevamos al punto de entrega debería haber más puntos de contacto con las clientes para lograr mejor la experiencia bueno eso tiene que ver con la unicanalidad también eso es unicanalidad yo tengo que garantizar eso bueno Iván se me agota la verdad que es muy interesante vas a seguir viniendo a ustedes y para los oyentes dos cosas primero ¿cómo se conectan con Andriani para la parte de e-commerce? me imagino que por la página web Andriani.com sí también también para desarrolladores que es un tema muy importante que son los que desarrollan plataformas buenísimo y aquellos que se quieran contactar con Kase con la cámara logística para aportar sus conocimientos también Kase Kase.com correcto perfecto me pueden directamente escribir a mí y a mi twitter perfecto sí decirlo mi twitter es ibanamas arroba ibanamas ahí me pueden escribir bueno se me acabó el programa con gusto y nos estamos viendo terminamos este programa número 524 perdón me estaba sacando haciendo el enchufe programa número 524 nos vemos el martes que viene y como siempre nos hablemos de logística de 12 a 13 acá por Radio Palerno chau webpicking.com desde 1999 en lugar del internet con las noticias artículos y entrevistas en el sector logístico de América y España webpicking.com portal con novedades día a día histórico en línea de noticias y contenidos agenda de seminarios cursos y congresos newsletter semanal webpicking.com garantía de la mejor información logística guía viral de transportes y logística desde 1960 la mejor herramienta para el que decida sobre transporte y logística en la Argentina guía viral versión tradicional en papel y también online en internet información detallada de más de 3.000 empresas agrupadas en más de 20 índices índices de todas las localidades de la Argentina con los transportes que las atienden guía viral la herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística consulte www.guiaviral.com.ar foro de la sustentabilidad y la supply chain el día del año para hacer un alto y pensar en qué se puede hacer por el planeta por la gente por el futuro foro de la sustentabilidad y la supply chain cómo mejorar la huella ecológica y la huella de carbón cómo distribuir los gases de efecto invernadero es posible que el transporte y el almacenamiento y la logística colaboren para tener un mundo mejor entérese en el foro de sustentabilidad y la supply chain consulte www.forologística.com Hablemos de logística el programa donde hablan los protagonistas los profesionales los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida www.hablemosdelogística.com desde el 2007 con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone el momento de la semana para que hablemos de logística www.hablemosdelogística.com